Hasta no hace mucho tiempo atrás, el cobro de la factura de la luz, en el caso concreto de la ciudad de Río Cuarto, se hacía bimestral. De un tiempo a esta parte, se hace de manera mensual. Tanto las mediciones como la entrega de los cedulones para el pago de la factura del costo de la energía eléctrica, ahora es mensual, pero están recibiendo las dos facturas juntas, digamos. Esto, de alguna manera, se inscribe en el marco de las tareas que está llevando adelante la empresa de energía de Córdoba, de poder achicar en la medida que puede, los costos que pueda achicar. De ahí que la medición sigue siendo bimestral, y de ahí que el reparto de cedulones sea bimestral, lo que no significa que la gente tenga que pagar las dos boletas juntas, si lo quiere hacer, lo hace, que en definitiva sería lo mismo que venía haciendo antes, y si no lo quiere hacer, lo paga por mes. Pero que no tiene que haber preocupación por recibir las dos facturas, porque las dos facturas tienen fechas de vencimiento perfectamente diferenciadas para un mes y para el otro. ¿Ha doblado el monto a pagar? Sí, sí. La medición que hace la empresa sigue siendo bimestral, pero esa medición se desdobla exactamente la cantidad de días con que cuenta cada uno de los meses, y a partir de allí se hace el cálculo. Gracias. 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 Gracias.